Harto calorcito. Bueno, preguntémosle a quién está en terreno, a ver cuál es la sensación térmica. Yo insisto, consideré un poquito más fría esta mañana. Yo igual, y el agua. ¿Y el agua también? Helada la mañana, sí. Yo encontré que hacía un poco más de frío quien está en terreno, que nos puede contar cómo se siente. Es Daniel Osses. Buen día, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Una mañana, sí, un poquito más helada también, comparto con ustedes la apreciación, pero se agradece sobre todo con las temperaturas que tuvimos los últimos días, donde las mañanas van aumentando en temperatura a medida que avanza también la jornada. Y, por ejemplo, ayer nos encontramos con un pic a veces de 27, 28 grados, que solamente permiten pensar en estar en alguna playa, en alguna piscina, en algún lugar de relajo. Y como estamos en modo de verano, la idea es que usted también pueda comenzar esta jornada de jueves con buenas noticias. Y esas se dan en este momento en Concepción, porque queremos mostrarles cómo ella se encuentra funcionando con normalidad. Calle Rengo, que usted se recordará, nosotros estuvimos aproximadamente hace un mes, dándole cuenta de desvíos que fueron necesarios realizar en el tránsito por los trabajos que se estaban realizando en este punto, particularmente instalación de colectores de aguas lluvias que tienen que movilizar una gran cantidad de faenas. Esta situación ya se solucionó, se terminarán los plazos, se realizaron los trabajos, esperemos también que de muy buena forma, por el bien de todos y por el normal tránsito de este proyecto, que ya lleva exactamente un año realizándose, que es la reparación de calle Maipú, y particularmente en calle Rengo, donde ya se ha restablecido el tránsito para los buses de la locomoción colectiva, y también para aquellos colectivos que utilizan esta calle habitualmente. Y hemos visto un funcionamiento completamente normal, gente que se acostumbró ya a estos dos días aproximadamente que lleva esta calle siendo habilitada para el tránsito, que espera en los paraderos, y luego de esta forma comienza a continuar su recorrido, que habitualmente continuaba por este lugar. Efectivamente son parte de los arreglos, trabajos, estamos en época de, y con justa razón, regularmente años previos uno decía, ¿por qué no aprovechan de trabajar en el verano, cuando probablemente hay menos flujo vehicular, y donde evidentemente ya la llegada de marzo, que se anticipa, tiene que esto estar listo. He ahí el desafío, Daniel, que esto de aquí a marzo esté listo. Ya por lo menos estamos viendo que el tránsito está restablecido para buses de colectivo en calle Rengo, eso es positivo, descomposiciona bastante una parte del centro de construcción, pero como vemos en calle Maipú, por ejemplo, todavía hay cosas que están pendientes. Es como el contraste, ¿no? Por un lado se avanza, por el otro lado nos quedan estas mechitas todavía sin cortar. Estos detallitos que a veces molestan un tanto acá en la circulación normal de vehículos, sobre todo para las personas que acostumbraban a transitar con libertad por calle Maipú, pero que se han venido acostumbrando a este año de trabajo que esperemos, por el bien de todos, termine de la mejor forma posible y dentro de los plazos también establecidos. Recordarán ustedes que inicialmente este proyecto terminaba en enero de este año, pero por lo que uno alcanza a apreciar, sin ser experto en la materia de construcción, uno no alcanza a notar que para enero no va a estar listo, es por eso que esperemos en febrero o probablemente marzo para que quede completamente terminado, sin ninguna reparación posterior, sin ningún detalle posterior, más que luego disfrutar simplemente de los trabajos que se están realizando en este lugar. Y continuando, chicos, con las buenas noticias, quiero contarles que esta es la decimocuarta semana en que los combustibles vuelven a bajar en nuestro país. 5,8 pesos se registra en este momento una nueva baja que presentan tanto 93, 95 como 97 octanos, así que si usted es la persona que estaba pensando en esta jornada comenzar sus vacaciones, le tenemos esa recomendación. Pero, como siempre, hágalo pasadito de las 3 de la tarde aproximadamente, porque es muy probable que luego de ese horario ya los distintos expendios de combustible, servicentro, bencinera, gasolinera, van a estar con sus precios modificados, ¿cierto?, con esta disminución de 5,8 pesos que claramente viene muy bueno, sobre todo considerando que estamos en pleno verano y muchos ya están pensando en sus vacaciones. Sí, Daniel, acordarse, acordarse a no ir un día antes de que bajen los precios, bueno, de repente sí era necesario, pero es una buena noticia que tantas semanas consecutivas esté a la baja el combustible y en esta época yo creo que le ha caído muy bien a aquellas personas que viajan a otras regiones, etc. Así que una excelente recomendación y los trabajos, bueno, Daniel, que terminen con, yo creo que con prontitud, porque la verdad en marzo se torna más complicado el tránsito cuando llegan los furgones escolares, los buses, los papás, etc., etc. Así que igual es una buena noticia. Muchas gracias por la información. Buen día. Buen día, gracias. Muy pavo en la mañana fui a esta francina. Oye, me acabo... Te pasaste. Es que realmente uno está pensando en tantas cosas. Fui en la mañana a esta francina. Qué pavo, pero bueno. Ya. Pero sabes lo que pasa es que uno de pronto, y yo creo que eso le puede pasar a mucha gente, uno tiene mentalmente condicionado a hacer tantas cosas que sí o sí se te van algunas. Pero ¿y en Astrid Sanque? No. Ay, suerte. No, las 10 lookitas siempre nomás. ¿Siempre? Me da la cuenta que tenía ahí la luz roja, me estaba... El auto iba... Iba a pena. Si no le echaba ahora en la mañana... Tú sabes que la llamada, no sé si mal llamada, la pana del tonto, que es quedar, digamos, con pana por combustible. Si te pillan, es inflexión. Sí, llegan los amigos verdes, no corresponde, digamos... Yo me acuerdo en la universidad de haber echado, Lucas, 800 pesos, onda con lo que le alcanzaba, pero así, pero lo justo, lo justo más. Y llegan, y tratando de tío al bombero, tío, póngale con yapa. Claro, le echo un poquito más, por favor. Y chile con cariño.